El régimen de multiadquirencia para los pagos con tarjeta y dinero electrónico es una medida que apunta a favorecer a los comercios que ahora mediante un único contrato con las empresas intermediarias van a poder aceptar todos los plásticos. Esto fue anunciado por el Banco Central como un nuevo paso dentro del objetivo trazado de modernizar el sistema de pagos. Vamos a saber, a tratar de indagar un poco más en lo que implica esta decisión, este nuevo paso y otros temas que competen al Banco Central. Por eso estamos con su presidente, Diego Lavat. Bienvenido, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Mucho gusto. Bienvenido. Gracias por estar acá. Esto forma parte de una hoja de ruta que ustedes trazaron en octubre de 2020, si no me equivoco. Tiene una serie de pasos, este era uno de ellos. Voy a ponerme en plan Alejandro Fantino y voy a decirte, explícamelo como si tuviera 5 años. ¿Qué implica la multiadquirencia? A ver, la multiadquirencia, como tú decías, es un paso de muchos otros. Entonces en octubre del 2020 publicamos esa hoja de ruta que lo que buscamos es modernizar el sistema de pagos donde Uruguay estaba y todavía está bastante atrasado para eso, para tener un sistema más ayornado a lo que hoy la tecnología nos permite y los distintos medios de pago nos permiten. La multiadquirencia básicamente es un proceso pensado para el comercio donde lo que se busca es que el comercio tenga un solo contacto con un único adquirente, que es el que le da acceso a todos los pagos, es el que le permite que cualquier ciudadano con cualquier tarjeta, cualquier medio de pago, cualquier cosa, venga a través de ese adquirente al comercio. Entonces hoy el comercio, si por ejemplo quería usar la tarjeta A, tenía que firmar un contrato con una empresa. Para usar la tarjeta B, otro contrato con otra empresa y así con cada tarjeta. Eso para los comercios muchas veces es oneroso, es complejo, sobre todo pensando en pequeños comercios. Entonces esto debiera facilitarle bastante la vida al comercio y por otro lado a partir de esto empezamos a, porque cuando yo hablaba de la tarjeta B, con una sola empresa había una sola. Ahora va a haber por lo menos 4, 5, 6, todavía no está claro cuántos, que van a ofrecer ese servicio. Entonces va a empezar a haber competencia entre esas empresas que le ofrecen el servicio. El tema es que cuando uno va y paga con su plástico hay muchos más jugadores de los que uno imagina atrás. Algunos jugadores en realidad están muy familiarizados entre sí, pero en realidad está el comercio, que es el que te recibe el pago, pero también está la empresa que intermedia entre el sello, que vendría a ser como la marca de la tarjeta, y también está el emisor, que es el banco, la institución que te termina dando la tarjeta con un sello. Es todo un entramado que uno no ve cuando hace el pago. Claro, hay toda una cadena atrás. Cuando uno va a un comercio, pasa la tarjeta o paga con otro medio, porque podría ser con un código QR o con otros medios que cada vez estamos viendo más. Atrás de eso hay toda una cadena que, como tú decías, hay varios actores jugando ahí. Lo que nosotros buscamos es tratar de poner más competencia en el mercado. Este es un proceso que no está inventado por nosotros, claramente es un proceso que ya se venía pensando hace tiempo, pero que además otros países lo han implementado. De hecho, acá en Uruguay tenía una parte, porque hay dos jugadores grandes con las tarjetas. Había uno que ya había implementado la multiadquirencia, faltaba que se complementara el proceso. Claro, hay una de las marcas que ya estaba funcionando desde mitad del año pasado, la otra grande es la que empezó ahora el 1 de septiembre. O sea, ahora completamos el proceso y ahora está funcionando razonablemente bien. Y este nuevo paso, además de la facilidad para el comercio, que puede negociar solo con un intermediario y entonces puede acceder a todos los medios de pago, ¿qué ventajas le puede terminar redundando al usuario? No, al usuario en principio indirectamente. Este proceso en particular, indirectamente, en la medida que va a tener comercios. Para los comercios va a ser más fácil, entonces va a haber más comercios que le van a ofrecer los distintos medios de pago. Pero esto está pensado sobre todo para el comercio. Esa mayor competencia no termina después redundando eventualmente en el tema de comisiones, por ejemplo, que es uno de los puntos que se discute sobre este tema. A ver, lo que estamos viendo es, sobre todo hoy, la competencia se está dando, sobre todo en más servicios. Si ustedes andan por los comercios, ya se empiezan a ver los colorcitos en los post, cada marca tiene sus colorcitos distintos. Y lo que están haciendo las marcas es ofreciendo, si antes le pagaban a tantos días al comercio, ahora le empiezan a pagar un poco antes. Es decir, le ofrecen de repente alguna herramienta de software para que maneje su caja. Cosas, digamos, más servicios y más valor agregado, no tanto en precio, por ahora no hemos visto que las comisiones se bajen. Y no puede redundar también en algo que ya pasa en algunos comercios, que es si lo pagás con determinada tarjeta, tenés un descuento de tanto, por ejemplo, y entonces así captar más usuarios. Bueno, es parte de lo que uno espera que vaya cada una de estas empresas a los comercios y le diga, mirá, si usás mi post y yo soy tu adquirente, te ofrezco todas estas cosas, te ofrezco financiamiento de tal tipo, te ofrezco descuentos. O sea, lo mismo que a veces vemos hoy con los helados, desde el lado de los usuarios, ahora debiéramos ver algo parecido para el lado de los comercios. ¿Y hacia dónde va entonces el sistema de pagos? ¿Qué es lo que cabe esperar en el mediano plazo o en el corto plazo? Algunas transformaciones se están dando y los usuarios se empiezan a sumar, ¿no? Yo tengo la impresión, por ejemplo, de que yo como usuario no termino de usar toda la variedad que tengo para utilizar todos los sistemas de pagos posibles. Claro, a ver, nosotros lo que buscamos, y eso, o sea, lo que publicamos la hoja de ruta, que la hoja de ruta lo que buscaba era dar señales a todos los actores de hacia dónde íbamos. Y ahí pusimos un montón de cuestiones que tienen que ver con la multiodquirencia, pero tiene que ver con la digitalización de los cheques, con temas de ciberseguridad que son bien importantes, en particular con las transferencias inmediatas, que eso capaz que está por fuera de este sistema de tarjetas, pero que es bien importante, que es un sistema que hoy el mundo está yendo hacia eso capaz que más que hacia las tarjetas. ¿Cuando haga una transferencia que aparezca en el momento en la cuenta del otro? Claro, pero como medio de pago, que tú vayas a un comercio, en realidad cuando tú vas a un comercio, escaneas un QR y directamente dispara una transferencia de la cuenta de la persona a la cuenta del comercio. Eso que está funcionando, y en Brasil es un furor, en Brasil está funcionando muy bien, pero hay otros ejemplos en el mundo, era parte de la hoja de ruta, nosotros lo implementamos, y está funcionando, lo que pasa es que todavía no está funcionando como quisiéramos. Hoy hay unas 3.000 transferencias por día inmediatas. Nosotros queremos que esto se masifique. ¿No está funcionando, digamos, de manera, por la penetración? No, no está teniendo. ¿No por cómo funciona el sistema? Funciona perfectamente, operativamente funciona, lo que todavía funciona en un horario, en general en los países que funciona, funciona 7 días a la semana, 24 horas, acá funciona en 3 semanas, en un horario limitado, estamos, digamos, el proyecto está, la tecnología está, estamos dando los pasos para que eso termine de suceder. Y ahí cómo juegan las tarjetas, perdón, porque en realidad cuando se empiece a usar ese tipo de pago, voy con mi celular al super pago, dejo usar la tarjeta. Ese es el centro, hiciste la pregunta perfecta, o sea, ese es el centro de la filosofía de toda esta hoja de ruta. Nosotros lo que queremos es no solo competencia entre los distintos jugadores, sino que queremos competencia de distintas tecnologías. Es decir, lo que uno puede pensar es que al final las transferencias le podrían ganar a las tarjetas, pero capaz que no. A las de débito, porque el crédito es... Claro, crédito es otra cosa. A las de crédito, claro. También con las transferencias empiezan a aparecer otras empresas que también después empiezan a dar crédito. Se puede hacer por transferencia con crédito. Claro, claro. Ahí sería un nivel muchísimo más avanzado, que con la transferencia puedas... No sé, te hago una transferencia, pero en cuatro cuotas. Claro, bueno. Queda programado para que se vayan haciendo las transferencias. Sí, sí. Hay unas empresas que se llaman así, algo así como compre ahora, pague después, que básicamente lo que hacen es eso. Eso en Europa, sobre todo, están funcionando muy bien. Y para esto, el usuario, ¿qué es lo que requiere? Para las transferencias, tener en principio cuentas bancarias o cuentas de dinero electrónico y hacer transferencias. Pero aparte está el tema de tomar, por ejemplo, el código QR, eso precisa de determinadas aplicaciones, estar adheridos a determinadas plataformas. Es parte de... A ver, ¿por qué la masificación no se ha dado? Entre otras cosas, porque todavía sigue siendo difícil usar. Porque yo quiero hacer una transferencia inmediata, tengo que entrar en el celular, pero tengo que entrar a la web o a la aplicación del banco, es un proceso bastante lento. Lo que se está trabajando es para que justamente a través de un QR o a través de cosas más fáciles, eso funcione rápidamente. Algunas plataformas ya lo utilizan de esa manera. En otros países funciona, claro. Uno no se entera ni por dónde está pagando. Recién comentaste, una cuenta bancaria, ¿es necesario tener una cuenta bancaria o dinero electrónico? Diferenciando lo de la cuenta bancaria, ¿te estás refiriendo al universo de las criptomonedas? No, no, no. ¿Qué proyección puedan...? Dinero electrónico me refiero a las tarjetas, le pueden llamar prepagas, que hay varias en Uruguay. ¿Y esta estructura podría igualmente servir a futuro como para incluir también todo el universo de las criptomonedas en la economía uruguaya? Bueno, no por ese camino, digamos, los activos virtuales, como llamamos, tienen otras rutas, digamos. Pero el Banco Central todavía no está focalizado en la gestión de ellos. Nosotros, sí, a ver, el Banco Central lo que hizo con activos virtuales fue publicar un libro blanco, es decir, sobre, creo que el 27, 28 de diciembre del año pasado, publicamos un libro blanco justamente con la idea de todo el camino que vamos a recorrer. Ese camino lo empezamos a recorrer, elaboramos un proyecto de ley, el proyecto de ley lo mandamos y llegó la semana pasada al Parlamento porque tuvo discusiones y en el Poder Ejecutivo mismo hubo revisiones, ahora está en el Parlamento y lo va a empezar a tratar el Parlamento. Y a partir de ahí el Banco Central va a empezar a regular. Nosotros, sobre todo en activos virtuales, creo que es un tema que Uruguay tiene que encarar. Hemos hecho varias advertencias porque ahí hay que ser muy cuidadoso porque los activos virtuales, las criptomonedas, ofrecen un montón de posibilidades y desafíos, pero también un montón de riesgos. Y el que los usa puede entrar en fraudes. Hemos hecho las advertencias necesarias, pero sí nos vamos a ir metiendo e ir regulando lo que corresponde regular para cumplir nuestra función de velar por la estabilidad financiera, digamos, y cuidar a los usuarios. Me quedaba una duda respecto al tema anterior sobre las transferencias inmediatas. ¿Qué pasa con las comisiones cuando las transferencias son interbancarias? Bueno, hoy se cobran, hoy tiene costo. Parte de lo que debiera empezar a pasar es que empecemos a ver reducciones de costos. Eso también es parte del objetivo. Esos costos que, si no me equivoco, son bastante... Bueno, está bien, yo tampoco trabajo con tantos bancos, pero son más o menos las mismas para... ¿En todo el sistema está regulado o...? No, no, las transferencias son libres. O sea, son comisiones que pone cada banco. Claro, comisiones que pone cada banco. Y ahí hay diversidad, hay bancos que hoy cobran, hay bancos que no cobran. Depende de la estrategia del banco. ¿El Banco Central no se mete en ese tema? A nosotros no nos gusta regular. De hecho, hay en estos temas de pagos, hay algunas regulaciones. No descartamos seguir regulando si en algunos temas puntuales entendemos que hay algún ruido o alguna cuestión. Pero, en principio, lo que queremos es que el mercado resuelva. Lo que sí queremos es dar aire para que haya más competencia. El entendido de base, me imagino, es... Bueno, si un banco, si vamos hacia ahí donde uno puede pagar inmediatamente a través de su cuenta bancaria, otra cuenta bancaria, y hay un banco que cobra comisiones para las transferencias interbancarias, eso va a limitar las posibilidades de crecimiento de ese banco, porque a nadie le va a servir tenerlo. Exacto. Bien. ¿Y hay bancos que hoy no cobran comisiones? Hay bancos que hoy no cobran comisiones, o hay bancos que dan tantas transferencias gratis. Depende... Cada banco tiene su estrategia y también depende del tipo de cuenta, ¿no? Bien. Quiero cambiar de tema, no sé si... El jueves pasado, en la Comisión de Hacienda, Vergara, el senador Mario Vergara, fue muy crítico con la gestión del Banco Central, particularmente, bueno, con la que representa usted. Me gustaría preguntarle cómo recepcionó estas críticas que voy a detallar. Habló de la mejora fiscal, la criticó, le quitó mérito a la mejora fiscal que consiguió el gobierno, bueno, atribuyendo que lo consiguió porque cayeron los salarios, las pasividades, aumentó el cobro impositivo. Habló, bueno, de esta famosa frase de los platitos chinos, que hay olor y ruido a los platitos chinos, y que de una forma un poco pícara también le reconoció un acierto al gobierno diciendo que, bueno, descubrieron que reducir la inflación no era soplar y hacer botella. ¿Cómo lo recepcionó usted y qué le responde a Mario Vergara? A ver, yo digo, a la primera parte de lo fiscal, creo, no me voy a meter, no es mi tema, pero creo que ya en la propia sesión la ministra le respondió y le respondió de sobra. Quedó bastante claro. Bueno, con respecto a la inflación, yo repito lo que dije ahí. ¿Qué quiere decir lo de los platitos chinos? Lo de los platitos chinos quiere decir que de alguna manera, y es lo que el senador Vergara repetía en periodos anteriores, de que tenía multisobjetivos y trataba de que no se le cayera uno acá y iba por el otro. Bueno, eso yo entiendo lo contrario de lo que hay que hacer y por sobre todas las cosas de lo que hay que decir. Por lo tanto, ¿no es miente que exista esta teoría de los platitos chinos? Creo que fui bastante claro, yo lo dije, nosotros no hacemos chistes con los platitos chinos, porque, a ver, cuando uno se preocupa por la inflación, primero, la inflación es claro que no es una tarea fácil, pero eso creo que lo tenemos claro, si no, no sería un problema. Lo que sí hay que tener claro es que es un problema para Uruguay, es un problema porque tiene efectos distributivos, cada vez que la inflación se dispara hay gente que pasa peor, tiene problemas para el crecimiento de Uruguay, porque la inflación, aunque no lo crean, dificulta la gestión de las empresas, les dificulta tomar financiamiento, las obliga a veces a tomar acciones que en situaciones normales o con una inflación baja no tomarían, es decir, la inflación es un problema para Uruguay, es un problema que tiene consecuencias en el día a día. Entonces, lo primero que hay que hacer es no hacer chistes, yo soy muy enfático en eso, uno no puede hacer chistes y burlarse o decir esas cosas, por eso discrepaba de lo que, cuando el senador Vergara estaba al frente del Banco Central, de que hiciera chistes con eso porque es una muy mala señal hacer esos chistes. Lo que digo es, nosotros tenemos un objetivo central que es la inflación, y el senador Vergara insistió incluso con la carta orgánica, la carta orgánica es bien clara, nosotros lo que queremos es una inflación que sea el soporte, una inflación baja que sea el soporte para el crecimiento. Yo repito la frase que ya casi de memoria, es decir, la mejor contribución que el Banco Central puede hacer para el crecimiento del Uruguay es tener una inflación baja. O sea, a nosotros nos importa el crecimiento, pero como nos importa el crecimiento queremos la inflación baja y tenemos eso, tenemos ese objetivo. Y en tiempos normales vamos por la inflación. Hay momentos, como pasó en la pandemia, donde la política monetaria trata de ser más flexible, más laxa, para que justamente el dinero fluya por la economía y ahí fuimos más laxos, pero ahora estamos en tiempos normales, la pandemia ya pasó en su enorme mayoría y empezamos a corregir y estamos siendo más duros o más contractivos. Pero hoy el objetivo central es la inflación y no hay duda, y por eso yo insisto en eso, yo creo que no hay que hacer chistes. Nosotros estamos de alguna manera, Uruguay tiene lo que se llama un régimen de objetivos de inflación, que es un régimen que se ha implantado prácticamente en todo el mundo, en casi toda la región, en casi todos los países de la región, hace 20, 30 años que ya implementaron esto, Uruguay es como que nunca se ha terminado de animar, y nosotros lo que queremos es animarnos a esto, animarnos a tener un régimen de objetivos de inflación donde el Banco Central señala un rango y ese rango después se cumple. Nosotros hasta ahora no hemos podido cumplir, y esa es la realidad. Podemos echarle la culpa a muchas cosas y hay, creo que hay algunas razones o unas cuantas que nos justifican, pero eso no nos tiene que no estemos cumpliendo todavía, empezar a hacer chistes o empezar a decir, no, 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 dejamos la inflación de lado, no, tenemos que seguir hasta que en algún momento se consiga. Dejando los chistes de lado, lo que se dice es que la inflación es por causas externas, con lo cual no tiene sentido operar al mercado interno, digamos. Está bien, pero eso va en contra del esquema general. A ver, está claro que hay razones o la inflación importada ha tenido que ver, es parte de la razón, y por eso le digo, cuando uno mira la tabla de posiciones, nosotros pasamos de estar muy mal hace un año y medio cuando nos comparábamos con la región, a que ahora estamos en el pelotón, salvo Argentina y Venezuela que tienen mucho más inflación, nosotros ahora estamos en el montón, abajo de Chile, ahora, no nos tenemos que quedar conformes con eso, y la mejor señal es decir, no, Uruguay va a poner las condiciones monetarias, porque como yo decía, la inflación viene de afuera, pero nosotros también durante el 2020 y parte del 2021 fuimos muy laxos y pusimos mucho dinero en la economía, que fue parte de lo que ayudó para que los motores siguieran funcionando, ahora llegó el momento de retirar, y si la inflación viene de afuera, sí, viene de afuera, pero igual hay que retirar dinero. ¿Pero eso puede llegar a dañar la economía doméstica? No, 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 nosotros monitoreamos claramente eso, no necesariamente tiene por qué pasar eso, nosotros monitoreamos a diario. Capaz que es un riesgo que igual se quiere asumir en poder generar una mejora económica en términos generales. No, no, no es un riesgo que hayamos señalado, obviamente lo miramos, lo monitoreamos, nosotros seguimos viendo muy buenos indicadores de actividad, esperemos, el viernes se anuncia las nuevas cuentas nacionales, esperamos tener también un buen dato, seguramente el tercer trimestre también tengamos datos interesantes o capaz que no tan buenos como el segundo, pero razonablemente buenos. Podemos decir que la economía hoy está funcionando bien y está funcionando en su potencial, entonces bueno, a partir de ahí es que el Banco Central actúa. Ahora con una inflación 9 y pico, casi rozando el 10%, que es algo a lo que nadie quiere llegar nunca, ¿está descartado en este momento ahora de septiembre que al final del año se pueda cumplir con acercarse al rango meta de alguna forma? Llegar al rango no parece hoy fácil, hoy el rango es 3,6, hoy estamos en 9,5, nosotros sí esperamos que septiembre y octubre empiece a desacelerarse la inflación, tenemos una estimación de que la inflación va a cerrar en 8,5, o sea, vamos a cerrar afuera del rango, seguramente empezando a desacelerar, estamos viendo el precio de la carne aparentemente, por lo menos en el mayorista, empieza a bajar, esperemos que en breve eso pueda llegar al público, los precios de los combustibles, es decir, hay algunos precios que han empezado a mostrar ciertas señales de afloje, el precio del trigo en particular, que todavía no se ve en los panes, pero debiéramos esperar también, es decir, los precios internacionales han empezado a aflojar, uno debería esperar que eso sucediera, de todas maneras sin llegar al rango. La expectativa del gobierno de todas formas es si converger hacia el rango meta entre 3 y 6 sobre el final del periodo. Bueno, nosotros siempre lo que hacemos del Banco Central es anunciar un horizonte de 24 meses, es decir, todos trabajamos o ponemos las condiciones monetarias para que dentro de 24 meses la inflación vaya al rango, es decir, empezamos de alguna manera a ajustar la cantidad de dinero o la tasa, que es el instrumento que usamos nosotros, para llegar a ese horizonte, más que al final del periodo de gobierno, es a 24 meses. Pero la expectativa hoy es efectivamente a 24 meses llegar. Sí, 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 nosotros tenemos, ese es parte, es el corazón de la política, es decir, nosotros hacemos toda la tarea para llegar, para llegar. Ahora, ahí hay un tema, yo lo escuchaba en otras entrevistas diciendo, Uruguay históricamente, o por lo menos en un trazo largo de años, tiene un promedio de inflación que está en el entorno de 8%, que se puede hacer corte en varios momentos y da siempre 8%. ¿Qué es lo que va a estar cambiando para que Uruguay tenga una inflación que esté, dos puntos, al menos dos puntos por debajo de eso? Bueno, entre otras cosas, estamos teniendo una tasa que hoy está, hoy es una tasa que depende como una de la mide, pero están 10, 25, ya empieza a ser una tasa real positiva, es decir, la tasa de interés está por encima de la inflación, nosotros esperamos que esté un poquito más, y eso ya tendría que empezar a pensar en condiciones monetarias más duras. Eso en términos de la gente, ¿qué quiere decir? ¿Quiere decir, por ejemplo, posibilidades de endeudamiento más caro? Un poco más caras, sí, sí. Lo mismo que va a pasar en moneda extranjera, porque los demás países, como Estados Unidos o Europa, están empezando a endurecer. O sea, vamos hacia un escenario, no solo local, también internacional, en el cual tomar crédito para la gente va a ser más caro. O sea, si estoy pensando en una inversión, en un préstamo, en una deuda, no es un buen momento, porque vamos a hacer un escenario en el cual esto va a pasar a ser más caro de lo que tuvimos hasta hace un tiempo. Sí, a ver, no estamos pensando tampoco en tasas. O sea, hoy tenemos un nivel de tasa en pesos de 10, 25, esperamos algún aumento más, tampoco esperamos que las condiciones varíen notoriamente. Nosotros creemos que ya con las condiciones monetarias que ponemos hoy, ya estamos cerca de los niveles adecuados. La intendenta, cambio de tema, la intendenta Carolina Cose, unos días atrás, argumentó que el Uruguay está pasando por una crisis económica severa y eso lleva a que existan más carritos por las calles, más personas en situación de pobreza y tal. ¿Le parece que ese diagnóstico es acertado, o el Uruguay no atraviesa una crisis económica? A ver, yo... Una de las ventajas que a veces da tener estas responsabilidades es que uno puede conversar sobre todo con gente de afuera del país y eso da a generar una visión que tiende a ser más neutral y más objetiva. Yo creo que pensar en hacer esas afirmaciones no parece tener ningún sustento. Es decir, cuando uno mira de afuera al país, Uruguay hoy está, es una isla en la región, lo miran todos, la situación económica está muy bien, estamos recibiendo un montón de inversiones, el país está... Están todos los motores de la economía funcionando y creo que claramente cuando uno mira, después de haber pasado como pasó, no Uruguay, todo el mundo, dos años de pandemia, una guerra bien importante, es decir, un montón de shocks, Uruguay ha resistido, pero... Y ahí no me quedo solo con la fortaleza macroeconómica que a veces se critica, solo miran eso. Bueno, eso por supuesto está muy sólido, con un manejo fiscal muy fuerte, tratando de tener un equilibrio y consistencia de políticas, pero además eso se está viendo con mejoras en la cantidad de empleo, con mejoras en un montón de aspectos que creo que claramente a veces uno puede decir, pero hay que poner los números arriba de la mesa y mirar... O sea, es un diagnóstico equivocado. Sí, no tengo duda. A ver, el diagnóstico... A ver, y esto, yo hago un poco de propaganda, propaganda, capaz que es un informe capaz que un poco duro, pero nosotros trimestralmente publicamos lo que llamamos el informe de política monetaria. Es un informe que nuestro objetivo como Banco Central es tratar de poner el mejor informe económico que exista en el país, lo tratamos de poner ahí. A veces es capaz que puede ser un poco duro y áspero porque tiene muchas cifras, muchas cosas, pero ahí refleja todo el pensamiento del Banco Central y la situación económica y sobre el que tomamos después las decisiones. Y ahí ustedes lo pueden ver, una situación donde prácticamente todos los indicadores son indicadores buenos. Por supuesto, Uruguay tiene un montón de problemas para resolver y con esto no voy a decir, no, Uruguay está en el... Bueno, la Intendenta traía... En el país de las maravillas, pero Uruguay tiene un montón de problemas para resolver. Pero creo que claramente los problemas están bien encaminados. La Intendenta lo vinculaba a esto de la situación de pobreza también a que todavía hay cerca de 300 ollas populares en todo el país funcionando, como un señalamiento a que todavía la crisis está instalada. Está bien. Pero digo, cada uno lo puede medir como lo entienda. Yo creo que el país está en una buena situación y claramente en el camino correcto. Entre los indicadores que todavía están en baja está el salario, ¿no? El salario real. Sí, sí. A ver, hay muchos indicadores para corregir. Ahí claramente el gobierno ha dicho que prefería lo primero es el empleo, después el salario, ¿no? O sea, creo que parte de eso hay, ¿no? Es decir, hoy se han creado, en 2021 se crearon 58.000 puestos de trabajo, o sea, se recuperaron. O sea, hay un montón de indicadores que van por esa línea. Y bueno, creo que yo no me quiero meter a debatir en eso, que me parece que no. Le cambio de tema también. Hay dos proyectos que vienen del lado de la coalición de gobierno sobre la usura, digamos, sobre los intereses que se pagan a los préstamos. Hay uno del Partido de la Gente, otro de Cabildo Abierto. ¿Tiene opinión como director del presidente del Banco Central? Sí, 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 tengo opinión. A ver, yo digo que tenemos un mercado de créditos al consumo que en los últimos 20 años ha crecido mucho. Como punto a favor, yo digo que ha crecido, pero se ha formalizado. Y como punto en contra, ha tenido, trabaja con unas tasas de interés excesivamente altas. Tasa de interés que, si miran las gráficas, desde principio del 2020 acá han bajado muchísimo. Muchísimo. Pero siguen siendo muy altas. Siguen siendo muy altas. Y le caen a la gente que más necesita, ¿no? Entonces, nosotros estamos en conversaciones con el Parlamento, con la comisión que está tratando el tema. Ellos están, de alguna manera, trabajando en un proyecto de ley. Y nosotros creemos que es razonable que haya un proyecto de ley que modifique un poco las reglas. Yo, mi visión es que, por sobre todas las cosas, hay que simplificar algunas reglas, porque algunas reglas a veces son tan complejas que hace que después no se entienden demasiado. Son difíciles de calcular. Difíciles de calcular. Bueno, las empresas igual debieran calcularlo. Pero tenemos... No, difícil identificar y controlar como un agente externo. Yo voy, quiero pedir un préstamo y veo cuáles son los márgenes de interés. Y es muy difícil saber si eso estaría dentro o no estaría dentro de lo que sería, por ejemplo, la usura. Porque, en realidad, está regulado, ¿no? Claro, está regulado. Pero, en general, nosotros tenemos cada tanto alguna denuncia, pero yo diría que son pocas las denuncias. El problema es que, igual adentro de lo permitido, las tasas son altas. Entonces, nosotros estamos trabajando para que salga algún proyecto que piense, yo decía, en simplificar. Sobre todo, pienso que el usuario tiene que tener la información bien clara. A veces las informaciones de las publicidades no son exactamente claras. Yo creo que tienen que ser bien simples y claras. ¿Son engañosas? Yo no me animo a decir que son engañosas. Yo lo que digo es que, a veces, claro, 17 cuotas de no sé cuánto. Entonces, para la persona es imposible ni calcular la tasa. No, no casi es el total, por ejemplo. Claro. Justamente, yo creo que lo ideal sería que la persona viera cuánto toma prestado y cuánto va a pagar. Eso debiera estar, además del número de la tasa. Obviamente tiene que tener la tasa porque es comparable, pero, sobre todo, tiene que saber cuánto va a pagar, cuánto va a pagar por todo concepto. Es importante trabajar en eso. Entonces, ahí estamos, creo que se va a llegar a buen puerto. No sé si será este año, dependerá de los plazos que el Parlamento tenga, pero la idea es hacer algunas modificaciones en la ley de usura y algunos otros movimientos. Nosotros ahí hemos tratado también de... Hicimos una campaña en redes. El Banco Central no hace publicidad en medios más masivos, pero hicimos una campaña en redes tratando de que la gente entienda, por ejemplo, que cada uno de los uruguayos tenemos una categoría de crédito, que cuando accedemos a una tarjeta de crédito o pedimos un préstamo, la institución esa nos asigna una categoría, que sepamos qué es esa categoría, cómo la cuidamos, la importancia que tiene tener una buena categoría para después, cuando preciso el día de mañana, preciso un crédito, me den un crédito. Hicimos algunas campañas, estamos trabajando, y ya lo publicamos hace poquito, lo que se llama una guía de buenas prácticas, tratando de inducir a que las instituciones se comporten adecuadamente, tengan un buen trato con el cliente. Yo qué sé, por ejemplo, es denuncia común, hay más de una persona que nos ha venido con el caso de, bueno, me llamaron a las 3 de la mañana para cobrarme. Bueno, no, esas cosas no debieran pasar. Entonces, nosotros estamos publicando una guía de buenas prácticas para que las instituciones empiecen a adoptar esas mejores prácticas, que capaz que esto es de sentido común, pero de repente hay otras que no son tan de sentido común, y de alguna manera lograr que mejoren esas condiciones del crédito. ¿Y todos los jugadores tienen buena disposición en eso? Porque uno imagina que una llamada a las 3 de la mañana no es de buena disposición, ¿no? Bueno. Esa es justamente de sentido común no hacerla. Y bueno, lo que pasa es que, por eso, a veces pasa que algunas instituciones o venden los créditos a algún estudio y ese estudio después termina con tal de cobrar. ¿Eso es lícito, por ejemplo? Vender la deuda y que va... Vender la deuda es lícita, sí, sí, sí. Lo que nosotros queremos es que, sea quien sea, la institución que originó el crédito... Y la que lo cobra. ...o la que lo cobra, se comporten adecuadamente. Por supuesto, el acreedor tiene el derecho a tratar de cobrar lo que prestó. Pero entiendo que la llamada a las 3 de la mañana no es casual, es como un indicador a que estoy dispuesto a hacer muchas cosas para cobrarte. Y ojo que seguramente cuando uno va, sea el 1% los que llaman a las 3 de la mañana, no es que sea una práctica común. Pero sí hemos tenido casos de ese tipo. Bueno, ese tipo de cosas son las que queremos evitar. ¿Cuál es la situación de los deudores en general? ¿Está calculado cuántas personas, por ejemplo, están en situaciones de incobrabilidad? Nosotros tenemos ahí un número... ¿Qué? Nosotros tenemos unas categorías que van del 1 al 5. La categoría 5 es de alguna manera lo que llamamos irrecuperables, que de alguna manera ya en principio no hay demasiada chance de que vuelvan a pagar. Y en esa categoría hoy hay casi 600.000 personas. O un poquito más de 600.000 personas. Uno de cada 6, uno de cada 7 uruguayos. Es un número bien grande de ese número. Que eso puede pasar por un incumplimiento ahora, capaz que alguien tuvo un incumplimiento hace 8 años. Es una preocupación el endeudamiento en cierta franja. Incumplimiento de todo monto, desde algo chico hasta... Desde algo chico hasta algo muy grande. ¿Y cómo se trabaja con ese público para que tenga también, o sea, recupere su vida financiera? Y también en el entendido de que hay ciertas omisiones o falencias del sistema que llevan a que de repente, por ejemplo, las tasas de interés sean demasiado altas. Y entonces ahí hay como una responsabilidad compartida del sistema con la propia persona que de repente pidió un préstamo que no podía pagar. A ver, también números muy gruesos, pero de esos 600.000 hay unos 200.000 que igual hay otras empresas que le prestan. Yo tengo una mala categoría, pero igual hay otra empresa que igual me presta. A pesar de que a otra no le pagué. O sea, que no todos no quedan con acceso al crédito, el acceso al crédito sigue estando. Lo que a veces... Seguramente con tasas más altas. Capaz que con tasas más altas. Entonces, en general... Y ahí además hay como varios segmentos. Por ejemplo, las tasas... Lo que nosotros publicamos diferenciamos los que son créditos con retención del sueldo y los que son sin retención del sueldo. Los sin retención son tasas mucho más altas. Y ahí es donde se dan los casos más complejos. Bien. Diego Labat, presidente del Banco Central. Muchísimas gracias por estos minutos. Bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Luego vamos... Gracias.